La vela, el pain ¡Vamos! La verdad es que nosotras teníamos muchas ganas de ir a Primark y juntas porque llevábamos mucho tiempo sin ir y ya sabéis que cuando va a empezar la navidad Primark se vuelve loco Es peligroso ir juntas Es peligroso ir juntas y si se acerca a Navidad ya, ¿por qué queremos más? Entonces fuimos a ver las cositas y hemos comprado sobre todo cosas navideñas y pues venimos a enseñarlas para contagiar con el espíritu navideño que llevamos dentro Eso es ¡Dentro vídeo! Lo primero que sale por aquí, porque va a ser así un poco random, lo que salga de la bolsa está gigante que notan que se rompen siempre porque es que de verdad... ¡Qué bolsa es más mala, Dios mío! ¡Horrorosa! ¡Qué bolsa es más mala, Primark! ¡Wow! 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 Pero bueno, que por lo menos las bolsas no son de plástico, que los plásticos no nos gustan Pero un poco más reforzado, el papel, no sabemos, pero algo que hace Se rompen siempre Bueno, en el caso, lo primero que sale es un papel, el primer rollo de papel para liar regalos de Navidad Es el color, pues este, lo que viene siendo papel crack y este, la gracia que tiene es que lleva arbolitos en blanco, muy gracioso Son ocho pedazos de metros de papel y vale un euro y medio Que esto nos da para toda la Navidad, dice el primero y el primero y el último Y a lo que pasa es que luego se nos pierde, luego... A mí no sé si nada me gusta porque en Primark hay papeles preciosos y este es más cutre que tú y que yo Sin embargo... Entiendo el concepto ese de papel crack y tal, pero es que eso ya pasó, ya lleva unos años Ya, pero guay, el papel crack así, súper... Ay, así muy sueco Por ello igual compro otro, porque a mí no me gusta que los Reyes Magos utilicen el mismo papel para todo No, la verdad es que no, hay que dejarle variedad para que ellos decidan y hagan los envoltorios como puedan Lo siguiente que sale es una prenda de ropa ¡Wow! Os la voy a enseñar yo Eso Es un jersey muy navideño del Grinch El Grinch de la Navidad ¡Wow! Es este, este, todo el mundo conoce al Grinch de la Navidad, ¿no? De la película El caso que nos lo compramos es la talla XS porque es que es ancho Es ancho, es muy grande Es ancho y corto, entonces es una XS Es guay, es guay Está muy chulo Ay, mire la etiqueta, que chula Y esto costó 18 euros, está un poco muy barato No, pero es verdad que la calidad es buena Esto es lana Es calentita Vamos a ver una cosa Había un montonazo de jerseys Sí Y de 20.000 formas y colores y tal, unos con luces Pero este es que nos gusta por el estampado así como muy navideño De países en los que hace frío Que no es el caso, bueno, en España no es que no haga mucho frío Pero aquí en Murcia no hace nada de frío Bueno, pero llegará Da gustito ponerte un jersey y no preocuparte nada más y estar ahí como calentito Bueno, os voy a enseñar lo que sale ahora Que esto la verdad es que muy navideño no es Aquí está como un poco la oveja negra Que son unos calcetines A ver, ¿por qué son buenos estos calcetines? A mi me encantan A ver, mirad, os voy a enseñar Son muy bajos Como veis ahí, bueno, si lo estáis viendo, pero son bajos, ¿vale? Entonces pues esto se te queda por el tobillito Y no se te ven, porque claro, yo me voy al gimnasio con las zapatillas blancas Yo ponerme calcetines que se me sobresalen, no me veo Y si te sobresalen, que sean bonitos por lo menos A mi me gusta, o que no se me vean nada O que si se me ven, que sean guays Son suaves, suaves, suaves Venían 5 pares, lo que pasa que yo ya estrené unos Y estos, a ver, sale también el precio Esto es muy casero el vídeo de hoy 4,50, 5 pares Pero son de verdad súper gustositos, calentitos, no No, de calentitos nada Pero vamos, todo lo contrario, quiero decir Pero esto para verano, muy bien, porque transpira muy bien Pero claro, en invierno te congelan Bueno, pero ahí viene igual Pero cuando hacen deporte, los pies se ponen calientes Y eso está bien Eso, son deportivos Eso Ahora os enseñamos otra cosa muy navideña Que yo, lo siento, pero yo es que me lo tenía que comprar O sea, no podía hacer otra cosa Y son estas bolas de navidad de Mickey y Minnie Mirad, es que por favor, vamos, me diréis que no Es que esto colgado en tu árbol Maravilla Yo estoy enamorada Eso sí, el precio de las bolitas Muy caro Regular, pero es que son de cerámica Sí, me parece muy bien la cerámica Pero yo prefiero que sean de otra cosa que no sea cerámica Y que sean más baratas Podrían ser de plástico y costar la mitad Porque las dos bolas, o sea, lo que es el pack de la decoración Cuesta 6 euros Primar ahí se sube un poco las barras Pero yo lo siento, yo necesitaba a Mickey y a Minnie en mi vida Y para el árbol de la vida La verdad es que mi hermana tiene un vicio con Minnie y con Mickey Y a ella le encanta Sí, desde que fui a Disney, mirad Y Primar se aprovecha de que todo el mundo sabe que en Primar a Navidad es como muy ostentosa La gente va a comprar pensando que somos a baratas Le ponen un precio alto y luego al final pues te lo compres igualmente ¡Horroroso! 6 euros Wow, esto también está chulo, también es de mi hermana Yo estoy aquí agachándome a recoger cosas, ¿vale? Venga, enséñalo tú, que esto es tuyo Ah, wow Pues a ver, yo me quedé el otro día un poco muerta cuando fui a Primar Porque vi este maletín que es clarísimamente una copia Porque esto es así, porque Primar en la parte de beauty Copia, copia Efectivamente Copia Lo que le da a ellos la gana Entonces este maletín es muy parecido al que tiene la marca My Kidco Y bueno, pues eso Pues yo como no tengo ese y vi este por 8 euros Me pareció que estaba muy bien para meter las brochas Porque para eso no lo he dicho Es un make up travel bag O sea, una mochilita o un este que usamos Pues eso, para viajar Un estuche, un estuche Tú metes tus brochitas y así pues no se te estropean Los pelos no se te ponen ahí feos Las llevas muy bien guardadas Está genial porque tú le abres la tapadera así Y las brochas van de pie Ahí lo tenéis, tiene como 4 compartimentos Y la verdad es que está de lujo Aquí también, esto de aquí fuera está malla También se pueden meter cosas Y está muy bien, está muy chulo, muy práctico Muy práctico, si tú quieres llevarte mucho maquillaje Y vas a maquillar a alguien en algún sitio o algo así Porque yo las brochas la verdad es que no me gustan Que se me despelufe Pero muy práctico, si no lo vas a utilizar nunca, pues no, claro Te parece a mí, vas como... ¿Te gusta? Sí Os vamos a enseñar ahora una camiseta Que yo, en serio, me enamoré O sea, yo la vi y dije, a ver, esta me la tengo que llevar Es que me da igual como este Entonces, me costó 8 euros De eso no se lo ha probado No, no me la he probado todavía Me costó 8 euros y compré la talla S Y mirad, es que de verdad, o sea, soy fan Fan Ay, es de solo en casa Vamos, esto es maravilla pura Y yo creo que esta formita está bien Y es una S y a mí las S me están bien Sí No, tiene buena pinta, está chula Es chula Mira la película de solo en casa Madre mía, que recuerdos La película de solo en casa Es mi película preferida de navidad Pero vamos, o sea, de aquí a Lima O sea, me parece espectacular Yo... Fui enamorada de esta película Entonces, pues yo cuando vi la camiseta Pues me recordó Es que yo creo que no hay nada más Es que me... O sea, bueno, sí O sea, lo familiar y el amor y todo eso sí ¿Sabes? O sea, me refiero Me refiero a cosas físicas Es decir, o sea, yo la película de solo en casa Aparte es que se la ponga a mis alumnos O sea, me la compré Para ponérsela a mis alumnos Allí es muy inquieto O sea, maravillosa Me encanta Yo soy un poco la tonta de las velas La verdad No de las velas tanto Sino de... Yo qué sé No, es que esto no ha sido por la vela Ha sido por la figurita en sí Sí Por la purpurina, por la navidad Sí A mí me da ternura este muñeco Sí Que os voy a decir Esto es un muñeco de jengibre Sí, un gingerbread Mirad qué preciosidad ¿Qué pasa con esto? ¿Vale? Como veis lleva aquí una velita Que tú dices Ah, se gasta la vela Dos euros Se gasta la vela Y fin No, es que es un portabelas Claro El precio de esa velita Y de portabelas O sea, de todo el conjunto Son dos euros Ay, pensaba que habías dicho El precio de esa velita Ay no, esa velita no No, no Voy a sacar porque... Sí, vamos a sacar cuando podamos Awww Es que mirad Vamos, me diréis que no Es absolutamente precioso Y yo tengo velas de estas Que cuando se me acabe se la quito Claro Y le coloco otra Bueno, acción amorada Mira, mira qué público tiene Ay, qué público Acción amorada, vale Así que lo tuve que comprar Y ella me impregnó de su espíritu este De velas navideñas Y entonces yo tuve que comprar esta de aquí Bueno, esto huele... O sea, esto huele a Navidad O sea, tú me dices ¿A qué huele esto? A Navidad O sea, a Navidad Sí, de feo Mira Buas Huele a canela que no... Que da gusto Huele a especias No tanto canela solo Sí, 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 huele a granada, eh O sea, a la ciudad de Granada A Granada A ver ¿Lo pone aquí? No, no lo pone Bueno, da igual La tapadera esta es preciosa Lleva aquí lo que viene siendo un reno ahí recostado Dorada y roja Es que los colores encima son preciosos Muy bien Esta vela es carísima Esto es carísimo Las velas siempre son carísimas Porque vamos, seis pavos Una vela Pues yo, a ver... Qué grande que te va a durar Sí, pero que no me te paga seis pavos por una vela Lo que no sale que ya Pero es que huele muy bien Me dio mucha envidia Y esto yo lo pongo ahí abierto En el comedor Es que huele súper bien Ya no lo puedo abrir Ah, sí Y esto es maravilloso O sea, es que la enciendes un poco La prendes Que me gusta a mí el verbo prender Y tú la pones ahí en tu comedor Y vamos, esto es maravilloso Precioso Y ya, pues hablando un poco de decoración navideña En casa Pues también he comprado lo que viene siendo este calcetín Que la verdad es que tiene un... Es deforme Vamos, este calcetín es deforme Porque esto... Que me diga a mí alguien que esto es un calcetín Le falta aquí un poco de largura O tiene un pie diminuto Santa Puede ser No lo sé Es suavecito, es gustosito A ver, había calcetines de estos De mini y otras cosas Pero valían 7 pavos O sea, una barbaridad Y este lo compré por 4 euros Ah, es que este es el auténtico Este es el auténtico El de santa Es justo su tamaño Su medida Pero bueno Pero escucha Aquí no le cabe ni un juguete El calcetín este Yo le voy a poner a ver si me echa algo Pues no sé A lo mejor es carbondulce Que me encanta, no sé Me encanta Pero así Cuando he comido ese hijo Buah, sí A papá se lo pedía yo Y no me compraba casi nunca Pero cuando me compraba Buah, buenísimo Otra cosa navideña Que para que veáis Lo que encarece el precio Ser Mickey o ser Minnie Mouse Ah, sí? Porque esto es de la misma tela O sea, perdón De la misma tela Del mismo material Sí, sí Esto es espectacular Y vale 2 euros y no 6, ¿vale? Buah, es buenísimo Mirad, es una bola para el árbol De cotton candy Lo que viene siendo De una máquina de algodón de azúcar Ay, qué preciosa Bueno, bueno Esto es como de cerámica Ahí Y esto de aquí de plástico Con algodón por dentro Bueno, algodón, pelufo Bueno, ya Pelufico rosa Yo no sé qué haces con mi vida He necesito un árbol ya Que no se caiga Porque yo esto no vuelvo a almidadas Y pues Pero bueno, ya merecía algo con él Pero bueno, ya merecía algo con él Doy fe, doy fe El árbol de casa y el padre es hasta así Espectacular Espectacular Buah, esto es... Caralita Caralita de rama Y mi hermana da fe A ver, no me hace ninguna falta Porque yo tengo dos A ver, mi casa, ¿vale? Tiene dos alturas Entonces tú puedes entrar desde la calle Bueno, desde la calle Desde el ascensor Pues o abajo o arriba Sí, sí, venga tú Entonces, vamos a ver Yo tengo dos felpudos Una abajo Ah, no No tengo felpudo arriba No tienes una abajo y ya está Ah, pues esto es genial Es maravilloso Porque como no tiene felpudo arriba Va a poner este Va a poner este Mirad Qué bonito, por favor Esto está bien Ah, perdón Mira Santa, stop here Voy a decir Santa Claus, párate aquí Y déjame algo Please, please Ah, please Very, very portable de please Es precioso esto Y vale cuatro euros Entonces por cuatro euros Pues yo como no decoro mucho la vuelta Me da un poco de pereza Yo decoro de puertas para adentro Entonces yo pongo esto Y los vecinos cuando vean esto Encantados y envidiosos Seguro que sí Seguro que sí Otra cosa que hemos comprado Y que nos parece espectacular Sí La verdad es que hemos comprado Esto de Navidad, no Esto de Navidad, no Pero bueno, es un hall random Sí, sí, sí Es este cepillo Que como veis Tiene la forma de Mickey Mouse Pero es que por detrás Es así Aquí está Mickey Lo que viene siendo Bañado ahí en oro En oro Qué bonito Es precioso Es muy cómodo Mirad el mango que chulo Es muy cómodo de coger Y de peinar Las púas son bastante duras Que están muy bien Sí Una de esas que te acarician A mí que me acaricie No A ver, nosotras estamos Toda la vida con el Tangle Teaser Sí Lo que pasa es que este Es tan bonito Cuatro euros costaba Y hay un montón de tipos Y hay espejos de La mala de La maléfica Maléfica O sea, que ha ido todo, eh Y por último Lo más cutre de todo Que no sé por qué Lo hemos dejado para el final Que es para decorar Los regalos A ver, porque los reyes Hacen regalos, ¿no? Pero luego hay que decorar un poco Los envoltores Porque ellos son como muy Bueno, no todos Pero En fin Que hay que darle un poco Tú me entiendes No hay que darle un poco de gracia A los regalitos Entonces hemos comprado Estos confeti Que ponen 30 30 gramos Uh, 30 Eso suena fantástico 30 gramos de qué? Bueno, de confeti Mirad Aquí tenéis Son estrellitas en plateado Y en dorado 30 gramos 30 Vente así 30 gramos pesa la caja, hija Pero O sea, porque A mí que Yo iba a decir una A mí que me importa Que esto pese 30 gramos Bueno, pues a la gente le interesa Hay quien dice Habla de las paletas Y dice, esta sombra lleva 4 gramos Jajaja Pues lo mismo, eh 30 gramos de confeti Y ya está 1,50€ Está muy bien Esto para que decoren Yo lo veo maravilloso Jajaja Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os haya encantado Si os gustan mucho los hauls de primar Dedito arriba para que lo sepamos Y hagamos más Aunque bueno, tampoco podemos hacer más Porque tampoco Que el dinerito No lo tenemos todos los días Para gastar en primar Pero bueno, que nosotras sabéis Que nos gustan todas estas cosas Y al final siempre Os lo enseñamos Porque es lo suyo Suscribáis en el botoncito rojo Suscribirse Si lo queréis Suscribirse Y ya si nos queréis dejar algún comentario Si os digáis Lo que queráis Vamos a dejar aquí Nuestra cajita de información El link Bueno, el link no Lo que viene siendo Nuestro nombre de Instagram Que es Arroba el canal B Y lo que viene siendo Nuestro correo electrónico Por si nos queréis decir algo secreto Y también tenemos que deciros Es que ahora mismo en Instagram Que de vez en cuando hacen alguna cosa así Pues muchas gracias Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau